El día de hoy vamos a estar probando texture packs de youtubers y los vamos a estar calificando para ver cual de los tres es el mejor Estaremos viendo bastantes aspectos de los texture packs, tanto los colores, la resolución, la estética, etc, etc Y al final veremos cual de estos texture packs es el mejor, si el de Cubo, el de Chifurit o el de Angelito Si quieren que siga trayendo más videos calificando texture packs de youtubers de Bedward, de Skyward Suscríbanse al canal, disfruten del video Bien, primer pack de texturas que tenemos y es el de Soy Cubo, el compañero Cubito Así es que, escuche, si, porque va tan lagueado, no me digas que me mata, no, me mata A ver, empezamos mal este video, uy, ya venía para acá, eh, está guardando cositas en el Ender Chest Combito, combito, es que se le lagueó al principio, no me digas que la partida va a durar dos segundos Bueno, ya que el compañero Rosa vino SuperTryHard a llegarnos y es que yo estaba configurando el OBS para grabar el video Y pues, me llegó muy rápido, yo ni siquiera pude reaccionar, pero bueno, ya tiene armadura de hierro Compañero, uy, creo que ahí se le lagueó, no sé muy bien Uy, aproveché a matarlo, bueno, a quitarle la cama para después matarlo porque si no, yo no sé lo que iba a suceder Se le iba a laguear, me iba a combiar, me iba a asesinar Y pues, no es como que, lo que quiera, ¿verdad? Tengo varias cositas que quiero calificar de los texture packs Una cosa es el color map, que para los que no sepan que es el color map Es como el color que tiene el pack de texturas Que es lo que hace que se vea bonito el pack de texturas, muy colorido y tal Y la temática, si la temática está bien, si cumple con que sea un texture pack para el youtuber o no Y calificaré otras dos cosas que siento que son todavía más subjetivas Que es la resolución del texture pack Y en cuanto a la resolución, pues tengo entendido que muchas personas no pueden jugar con un pack de texturas 256x, 512x Así es que, pues también va a ser subjetivo, aunque a mí me gusta demasiado esta resolución Compañero, ni siquiera sabe lo que está haciendo Por lo que veo, el texture pack es muy bueno El color map a este pack de texturas le doy de calificación un 8 Un 8 es muy bueno porque la verdad tiene un color muy bonito Incluso le podría dar un 8.5, ¿eh? La temática del pack de texturas, como veo que tiene de carne unos cubitos Y pues es del señor cubo Me gusta, otra cosa que me gusta es lo del inventario Ya sea del esquina izquierda o de la esquina derecha Pues la verdad es que se ve bien Aparte a mí, las dos resoluciones favoritas de texture packs es 10 No había cama por aquí, ¿qué estoy haciendo con mi vida? Es que me estoy distrayendo mucho con que el compañero nos llega Me gustaría demasiado que ustedes en los comentarios me dijeran también la calificación que ustedes le ponen a los texture packs Yo ahorita les voy a dar una calificación definitiva para este texture pack y para los otros Compañero, este va a dar la vuelta y va a intentar tirarme lo cual no va a poder lograr Uy, arcazo, no puedo creer Me pudo haber sacado volando ahí, ¿eh? Si me agarraba buen combo me podía haber matado Quitamos su camita Pero compañero, azul, venimos, lo matamos ¡Ey! No le di ni un hit Le saqué pura chispa Y ahí, bueno, los sacamos volando Da igual, ¿verdad? Bueno, en cuanto a color del texture pack Me gusta demasiado, la verdad Me gustaría probar los texture packs no nada más en Bedwars Los voy a probar una partidita de Bedwars y una partidita de Skywars Para que puedan apreciar más o menos el detalle de los packs de texturas que les voy a estar trayendo Hay muchos cielos que se ven bonitos pero como que ¿Qué está haciendo? Se llama Scooby-Doo Pobrecito Veanlo como juega Da ternura Y va a venir por mí, va a venir por mí Volteo en 3, 2, 1 Compañero rojito No sabía ni siquiera lo que estaba haciendo El cielo la verdad es que es bonito de este texture pack Pero pues entra en el apartado de color map Así que le voy a dar un 8.5 de calificación a este texture pack en el apartado de color map De temática como tiene también en la TNT como se pudieron dar cuenta Cubo Rubik Pues la verdad es que le pongo de temática un 8.5 Uy, quería hacer 360, 360 con el pijo No, muertísimo 8.5 de temática 8.5 de color map Comenzamos con la partidita de Skywars 2, 1 Y empieza la masacre Bueno, nos dieron buenas cosas, eh Tenemos buena armadura de inicio Me gustaría hacer puente súper rápido Súper rápido, por favor Que si uno tardes tanto porque el compañero este se va a alocar y se va a empezar a armar La verdad es que en Skywars como que hasta mi forma de comentar como que es más frenética chicos Así que me gusta demasiado más Skywars Para los que no sepan, yo soy jugador full de Skywars No soy tan jugador de Bedwars Pero pues siento que me defiendo, ok Así es que bueno, venimos a llegarle No me puedo haber sacado volando Pero el compañero no va a poder enfrentarse A que si lo hacemos, G-Twitch G-Twitch, último hit ¡Oh! Le di el último hit No lo puedo creer Se lo di ahí en el airecito Se vio épico la verdad Pero bueno, como les estaba diciendo chicos La resolución Mi favorita es la 16x y la 32x Es resolución no perfecta Para mi no se gana un 10 Pero si se gana un 9.5 de resolución Así es que cualquier texture pack Venía, si sabía que venía alguien por detrás Lo matamos al compañero Lo asesinamos Nice Y pues le pongo un 9.5 de resolución Y de color labrado es que un 9 ¡Ey! ¡Victoria! No lo puedo creer Así de rápida fue la partida Siguiente pack de textura chicos El de Chifuruit Creo que se llama Fritlu Fritful Algo así Este hombre va muy bien Pero a ver que va a hacer Tiro TNT Me... Uy me caí Le voy a intentar poner lava Tengo lava Lavita por ahí Ah si se quemó Si se quemó Nice Tengo una manzana Tengo que llegarle rápido rápido Porque si no se que le hay Uy buenísima Creo que del otro lado Si nos iba a llegar alguien Compañero No crea que no había escuchado No crea que no había presentido Que usted nos iba a llegar Le doy un cañazo Le doy otro cañazo Me las juego Le llego water drop Le matamos Le asesinamos No me puede sacar volando Me puede sacar Me las jugué demasiado Uy buenísima Calificación rápida de este texture pack De color map le doy un 8 No sé Incluso le daría un 9 Me gusta más que el color map Del pack de texturas anterior Me gusta la temática más Porque tiene más frutitas Por ser chifruit Tiene de comidita Unas manzanitas Así que de temática Le voy a poner un 9 Si no es que un 9.5 No le voy a poner un 9 ¿Saben por qué? Porque 9.510 Sería si tuviera más frutas Ya sea en el cielo O en cualquier parte del texture pack El compañero este está De molesto con las bolitas De hecho era con arco ¿verdad? Le va a tocar Le va a tocar asesinato al compañero Lo vamos a mandar para el lobby Para el lobby compañero No shiftea ¿Por qué no shifteaba? ¿Los está acumulando? Terminamos ganando la partida Ahora si vamos a probarlo en Bedwars Que pues es pack de texturas Más que nada para Bedwars Oh y las bolas de fuego Se ven épicas Está demasiado bueno Partida de Bedwars gente Así es que vamos a llegar Del lado izquierdo Para el compañero Ni vi que color era Volviendo a lo de las calificaciones Gente es un texture pack Muy bueno La verdad me gusta demasiado El pack de chifruit El color base del texture pack Es como azulito Así es que Pues la mayoría de hecho Son azules Pero hay azules raros Por ejemplo el de ángel Que ahorita lo vamos a estar probando La verdad es que es un azul No tan común como otros Pongo regeneración Ah tenía nada más No Me mata Como que se me buggeó el cerebro ahí gente Según yo en mi cabeza Tenía tres diamantes No dos Este color azul Me gusta más que el anterior Pero pues no es tanta la diferencia Como color Le voy a poner un 8.5 Me gustó más que el anterior De resolución Pues le voy a poner igual un 9.5 Porque pues es un texture pack 32x Creo que el compañero blanquito No se dio cuenta De que le íbamos a llegar Uy no tengo escaleras Voy a ir a comprarme escaleras Yo no tengo filo en mi espada Así es que Uy nos tiraron algo ¿Por qué nos tiraban algo? Uy aquí está el blanco No, no lo puedo creer Lo mato Lo asesino Compañero blanquito No me mate por favor Uy dejen cubro Que Leo Me puede dar por ahí No me crees que me puede dar Y yo no le puedo Me puede dar él Y yo no le podía dar Esto es increíble gente Segundo intento Para matar al blanquito Que está de este lado Lo asesino Lo saco volando Él ya no tiene cama Da igual si yo me caigo o no Uy no, no puedo creer Tenemos tijeritas Lo matamos Lo asesinamos Lo sacamos volando Increíble ¿Por qué escriben cuando mueren? No lo entiendo Bueno tendremos que venir Del lado de Me caigo Tendremos que venir Del lado del azulito Que tira fireball Uy Uy cayó por aquí compañero No va a escapar Eh ganamos la partida ¿Por qué ganamos tan rápido la partida? No lo entiendo gente No lo entiendo Pero pues GG Empezamos con What the Ey what Se está oscuro No sé si esto es problema de lunar A ver déjenme ¿Qué? A ver si salgo está claro Si entro está oscuro Bueno supongo que esto es del texture Pack Me gusta porque le da una dinámica Diferente al texture pack Que está bueno Pero bueno Ahí podemos ver ya el cielo El cielo la verdad es que está Demasiado hermoso Demasiado precioso Y como que le da un toque distinto En la parte de abajo Como se pueden dar cuenta Es un azul más fuerte Que en la parte de arriba Que es más blancuzco el cielo Así es que a ver De color map Le voy a poner un 9.5 Porque ya les había dicho Que el color map Ya lo habíamos visto En el paquetito de ángel Está muy bueno la verdad Trae como que un color más vivo Y me gusta demasiado más Así es que 9.5 para el color map De este pack de texturas El problema es ese Que me voy hacia la parte De donde hay una estructura Y se pone de noche En temática Si le voy a poner un 8 En color Pues no es un azul Que me guste tanto Como los azules anteriores Le voy a poner un 8 La TNT la verdad Se ve curiosa Y aquí vamos a utilizar La primera Fireball La tiramos Y el compañero Supongo que se murió Si se murió Vamos a quitarle la camita Entonces Nos tomamos foto Con el contrincante Antes de matarlo Me quería tomar foto Y el pensó No sé Como que quería una foto real Con él Pero bueno La resolución También le doy un 9.5 Porque también es 32x Como les había dicho ¿Por qué no me sale Lo de poner la escalera? Antes si me salía Me acuerdo que What the fuck Me acuerdo que en el 2015 Estaba como que de moda eso Y ahorita ya no Ya no lo voy a practicar Jamás en mi vida Entonces Los tres texture packs Tienen muy buena calificación Compañero No se esperaba esa Fireball Ay casi me mata amigos Casi me mata Voy a tirar TNT Porque no tengo herramientas Se me olvidó comprar herramientas Que si o que te está sucediendo Estás jugando Bed Wars Y no tienes ni tijeras No tienes ni pico Ni tienes hacha Para los que quieran ver la TNT Del pack de texturas La pueden ver ahora mismo Ahora mismo Que leamos como marranos Y para no hacernos tanto daño Porque ahí ya vamos a venir de este lado Le llegamos Lo sacamos volando Quitamos camita Y ganamos la partida Nos tomamos foto Con esta tremenda win Gente Partidita de Skywars Para que puedan apreciar más El pack de texturas Y que lo quieran ver Pues un poquito más a fondo Otra cosa No estuve calificando En este video Armadura Inventario Pociones Partículas Y todo eso Porque eso yo siento Que ya es mucho mucho más Este pues A gusto de ustedes mismos Así es que Lo que yo me dediqué A calificar Fue el Color Map La temática Porque como es un pack de texturas De un youtuber Compañero No se dio cuenta De que le llegamos por detrás Uy tira TNT Me tengo que alejar de esa TNT Lo mato Lo mato Lo saco volando Por favor cañita Y hasta luego Uy le dimos un doble hit ahí No, no lo puedo creer Por eso que si yo te dicen Hacker Este compañero está con el arco No, no me digas que va a ser Súper molesto este compañero ¿Saben qué? Vamos a tirarnos velocidad Y a llegarle Hola Hola compañero Uy este pack de texturas Como que te da ahí unos cuernitos ¿O qué es eso que tienes en la cabeza Con el texture pack? Con la armadura No sé muy bien Pero hasta luego compañero Oh what the fuck No tenía pechera Me las estaba jugando sin pechera Me las jugué demasiado Porque creo que la mayoría De mis contrincantes anteriores Habían ido full diamante Tampoco estuve calificando Lo de las manzanas Y tal chicos Porque les digo Yo lo que estuve calificando más Fueron como cosas Más importantes Para un pack de texturas Para un youtuber Sumando y dividiendo Las calificaciones Entre 4 este texture pack Y un 8.75 La verdad es que está demasiado bien Un 8.75 En cualquier texture pack Así es que si quieren pasar Más texture pack chicos Recuerden que me lo pueden pasar Por mi twitter Por mi instagram Los voy a estar checando Ya sean texture packs de youtubers O de cualquier otra gente Así como conocidilla Skywars player Le llega como bedwars player Era un compañero Lo matamos Lo asesinamos Ganamos la partida Segunda partida Partida de skywars Tremendos los texture packs Con los que jugamos El día de hoy